Esta es una edición especial de Con la Luz. Nos vinimos al CENA, la sede del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática, a hablar con el diputado Henry Ramos Aluc sobre su salida, la salida de Acción Democrática de la Mesa de la Unidad Democrática, pero además sobre los planes y la visión política que se tiene sobre qué va a pasar en Venezuela en términos netamente políticos. Les pido que me acompañen y disfrutemos de esta conversación. Esta es una especial de Con la Luz por Perico y por Instagram, además en todas nuestras redes sociales. Estamos en la oficina del diputado Henry Ramos Aluc, pero no en su oficina en la Asamblea Nacional, sino en la sede del partido Acción Democrática. Estoy rodeada, por cierto, veo una mesa con varios santos y conversaba con el diputado sobre un escapulario que tiene. Parece ser que es el que le ha dado orientación ahí en la parte política y ha podido ser, digamos, como uno de los políticos más expertos en Venezuela, que ha permanecido más en el tiempo. Y bueno, ahí recientemente se volvió otra vez noticia con la decisión de Acción Democrática de salirse de la mesa de la unidad y es una de las cuatro patas más fuertes de la mesa de la unidad. Y la razón de que estemos aquí hoy es que queremos hablar de política y nada mejor que con una persona que tiene tantos años en política para conversar. Las preguntas, como ustedes saben, siempre con Henry y con la luz, ponen el hashtag con la luz y bueno, aquí los comentarios que hagan por acá. Empecemos entonces. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a Luz Mery por la invitación y por la visita bienvenida. Gracias. La mesa de la unidad tenía cuatro patas prácticamente, ¿no? Con el llamado G4. Sale Acción Democrática y ya usted ha explicado un poco las razones, de eso vamos a hablar, pero como usted es una persona que ha hecho política durante tantos años, es obvio que cuando toma una decisión o anuncia una decisión es porque ya tiene pensado los próximos diez pasos que van a dar. A mí me gustaría que me hablara de después de salir de la MUT, para dónde va Acción Democrática. Primero el premio y luego el después. A veces uno no calcula tanto los pasos adelante porque en esta época de tanta complejidad y de tanta incertidumbre, como hemos dicho muchas veces, ver hacia el futuro es casi que ver hacia la oscuridad. No es cierto que tengamos muchos pasos, decenas o centenas de pasos calculados hacia adelante. Un poco. Y que no se tome esto a mal. La dinámica que tienen los hechos de Venezuela, que por cierto no depende ni de un partido ni de la mesa, sino la dinámica que tienen los hechos, la dinámica económica, la dinámica política, este gobierno desastroso, hace que esa dinámica, que su desarrollo sea casi que impredecible. Tú haces un esquema, examinas una situación dada, planificas lo que vas a hacer inmediatamente como respuesta o en la continuación de ese proceso, e inmediatamente cambias las cosas. Porque el mismo gobierno que se la pasa de improvisación en improvisación, y además de improvisaciones equivocadas, cada una peor que la otra, te obliga a estar repensando y reorganizando tu esquema de actuación política con base a esa dinámica, porque tú tampoco puedes establecer una programación, una actividad política, no puedes determinar tu conducta política en base a un esquema cuando la realidad es otra. Siempre tienes que estar parado sobre la realidad, y eso, como te dije, es una realidad cambiando. Pero bueno, los cuatro principales partidos que permanentemente nos reunían, allí estuvimos expresando, y eso fue lo que dijimos, nuestra observación, no digo nuestra queja, sino nuestra observación, porque veíamos que muchas cosas nos tenían trabadas. Por ejemplo, la simple designación del secretario ejecutivo. Primero un secretario ejecutivo, hace tiempo Ramón Guillermo Abreu, que hizo un excelente papel, bueno, tuvo que dejar la secretaría, luego el secretario de la mesa fue Chubo Torreal, que fue un excelente secretario de la mesa, también tuvo algunos inconvenientes y tuvo que retirarse de la secretaría ejecutiva. Pero después, entonces, pasaron meses, un tiempo muy largo, para designar a quién habría de suceder a Chubo Torreal, bueno, y nos pusimos de acuerdo. Yo no voy a decir, por cierto, quién objetó tal nombre, quién presentó al otro, porque esa no es la idea. El hecho concreto es que no nos pusimos de acuerdo, y no logramos escoger el secretario ejecutivo. Nosotros sí debo decir que ni propusimos ningún nombre, ni vetamos, ni objetamos ningún nombre. Digo, cuando voy, fíjate, quiero ser cuidadoso, cuando vaya enunciando o enumerando los problemas, no quiero decir que ese sea el orden de importancia que tenga. Simplemente tengo que nombrar unos primero y otros después, por razones de ver exposición. Pero todo es igualmente importante. La designación del secretario ejecutivo. Luego habíamos firmado un acuerdo en todos los partidos políticos el 19 de julio pasado, un acuerdo importantísimo, que contenía, entre otras cosas, la selección del candidato presidencial por la base, el anuncio de que el próximo gobierno no sería hegemónico, la lucha por condiciones electorales, la no reelección presidencial, etcétera, etcétera. Se acusa el documento de otro país en un acto muy importante, que tuvo mucho impacto, que fue muy bien recibido, y luego ese acuerdo se quedó acordado y no se quede. Y otra, las giras al interior, señores, es necesario que la dirigencia en conjunto, unida, de todos los partidos, de todas las organizaciones, incluso con incorporación de factores de la sociedad civil, que no son partidos políticos, porque eso es mucho más que los partidos políticos. Vamos a desplazarnos al interior, que nos vean todos juntos, emitimos un mismo mensaje, escuchamos los reclamos de la gente, estamos en contacto directo con la gente, escuchamos los reclamos, las recomendaciones, los consejos, las propuestas. Y muchas veces, tú sabes lo que veíamos nosotros en esas giras que hacíamos en el interior, porque nosotros sí las hicimos de manera permanente, para la campaña de gobernadores, para la campaña de la elección de la Asamblea Nacional, para la campaña en pro del referéndum, revocatoria, etc. Nadie recorrió más el país que nos dan. Y además de manera febril y entusiasta, aunque la propuesta que saliéramos a defender no fuera la nuestra. Bien, tú escuchabas a veces los reclamos de la gente y tú decías, bueno, esto es simplemente falta de información. Entonces la gente está reclamando cosas por falta de información y cuando tú la informabas, la gente cambiaba su opinión y te agradecía mucho la información. Entonces, si uno de los problemas que estamos teniendo, incluso con relación a la propia reputación de la mesa y a las objeciones que se le hacen, es por falta de información, vamos a superar eso, está conformándole a la gente. Por ejemplo, se producía un suceso en la interrupción que ameritara una respuesta por parte de la MUL. Y mientras nos reuníamos y hablábamos para allá, mientras todo el mundo se ponía de acuerdo, a ver cuál era la respuesta que tenía que emitir el bocero, pasaban a decir 18, 20, 24 horas. Muchas veces la respuesta se produjo de manera tan tardía que ya era hecho, había perdido importancia. Ahora, no tienes respuestas oportunas, no tienes secretario ejecutivo, no te haces ir al interior, no cumples los convenios. Bueno, esto hay que redimitarlo, así no se puede seguir. Ojo, y no fue decisión intempestiva. Me paro y me volví. Lo veníamos diciendo, hicimos unas cuatro o cinco reuniones a ver si podíamos resolver. Bueno, y no pudimos resolver. Pero yo te puedo decir que hay factores que están en la mesa de los partidos que me han dicho, mira gente, y damos el programa de gira para decirle a nuestra gente las afeccionales para que los acompañes. Te encantaba la vida. Si el interés, no es que vean a J.R. Ramos o a los adecos en contacto con la gente del interior, sino que vean gente de todos los partidos con un mismo mensaje. Y eso lo vamos a lograr. Por encima de estas diferencias, yo diría que es coyuntural y que votar. Ustedes decían estos días que había que generar las condiciones primero para llamar a las elecciones, pero uno observa que en la oposición hay, digamos, como dos puntos fundamentales. Uno, que hay gente que dice que hay que empujar, que hay que salir a la calle, que hay que conducir la protesta social que se está dando en este momento. Otro, que hablan un poco de la cohabitación con el gobierno, en el entendido de que tienen todavía que acumular fuerzas para poder mover al gobierno. Mira, Romero, es muy importante la pregunta que tú me has hecho porque contempla todos los aspectos, pero no necesariamente eso o únicamente qué es. Si a mí tú me preguntaras cuáles son los grandes, las dos posiciones más importantes con relación a la oposición que hay que hacer en este gobierno, en lo que todos estamos de acuerdo, bueno, algunos no sé si no lo estarán, pero en lo que estamos prácticamente todos de acuerdo y en lo que nos respalda toda la comunidad internacional, sin excepciones, es que luchemos por condiciones electorales para salir constitucional y democráticamente de este gobierno. Nadie en la comunidad internacional te ha dicho ni hace un golpe de Estado, ni desata una guerra civil, ni mata al presidente y la ángel del país. Luchan por condiciones electorales para que vayan a elecciones, por manera de que la gente no solamente vaya a sufragar, sino que su voto elija y sea respetado. Ahora, frente a eso, salir electoralmente del gobierno, como constitucionalmente del gobierno, hay unos que decimos vamos a luchar por esas condiciones para acá, y ellos dicen no, no. Primero hay que salir del gobierno para después entrar en el gobierno. Bien, entonces uno le pregunta cómo salimos del gobierno, y ahí no hay respuesta, sino conjetura. A los compañeros que con todo su derecho dicen que primero hay que salir del gobierno para después hacer elecciones, que me expliquen cómo se sale del gobierno. Claro. Porque si te dicen mira, vamos a salir del gobierno así, y tú ves que es una propuesta viable, eventualmente la puedes acompañar y dirías tú, caramba, es verdad, es posible salir del gobierno por este método democrático y las elecciones las haríamos después. Pero ¿cuál es ese método democrático para salir del gobierno para después hacer elecciones? La hesteros dice. No sé si explicártelo con un ejemplo. Nosotros no fuimos a las recientes elecciones, porque no hay condición. No es verdad, como dicen algunos por ahí para cargarnos la mano porque no fuimos. ¿Cómo te querías ser candidato a presidencia? Eso es otra cosa, también lo vamos a tratar ahora. No es verdad que qué habíamos dicho nosotros, vamos a luchar, porque las condiciones electorales contra lo que algunos dicen por aquí, que son las mismas, no es verdad que son las mismas. Nosotros fuimos a las elecciones parlamentarias en determinadas condiciones y se cumplieron y ahí están los resultados. ¿Qué ocurrió después? Que el gobierno vio que al respetar la normativa, bueno, la gente salió a votar masivamente y sufrió el gobierno la derrota incuestionable que resultó. ¿Cuáles fueron las elecciones inmediatas, posteriores, las de gobernadores? En teoría, eran las mismas condiciones, pero el mismo día de las elecciones te cambiaron centros de votación, los puntos rojos, los colectivos violentos, te sacaron a los testigos. O sea, había condiciones en el papel iguales a las parlamentarias, pero en la práctica fue un desastre. Ante esa experiencia que en la práctica significó cambio de las condiciones en el que leímos, bueno, así no vamos a las elecciones de alcalde. Y por eso no fuimos a las elecciones de alcalde. Y por supuesto, después de las de alcalde vinieron las presidenciales en las cuales se presentó como candidato Falcón, Bertucci, etc. y el candidato del gobierno diciendo que había condiciones y el mismo día de las elecciones tuvieron que decir que impugnaba, por lo menos Falcón que impugnaba el resultado porque no se dieron las condiciones que para allá, que para allá. Además, además de que influyó en la alta abstención sin precedentes en esa elección presidencial, el hecho de que no había condiciones, de que muchos sectores dijimos que no íbamos a participar, etc., de que había desconfianza en el organismo electoral y sin fin de etc., a eso se sumó el hecho de que Falcón se lanza como candidato sin haber sido electo en primaria, violando el compromiso que su mismo partido había firmado el 19 de julio de 2017. Entonces, todo eso, no escoger el candidato en elecciones primarias es lo que Libra ha dado cuenta. Muchísimas condiciones electorales de existir de confianza y la mayoría de la oposición sin presentar candidatos y sin concurren, ese fue de cierto, el hecho de que hay que estar en el resultado. ¿Ustedes en la acción democrática discutido ahora ya, ayer ya convocaron ya elecciones de concejales, ¿van a participar en esas elecciones? No sé si habrá alguien por ahí y le han dicho que han legalizado algunos partidos que van a participar, pero no vamos a participar, pero bueno, participamos en las libertades, tampoco ahora, porque la condición es mejorada. ¿Cómo va a...? Usted utiliza una palabra que como que engloba un poco lo que uno percibe también en la calle, ese desierto, que hay un desierto en el sentido de la organización política, del liderazgo político y una gran cantidad de gente que después de las elecciones presidenciales o el proceso presidencial, se pregunta, bueno, ¿de qué valió la extensión y de qué valió participar? Eso es muy bueno que tú hagas esa pregunta ubicar exactamente en esos dos extremos, porque los que participaron decían, fíjense, participamos y no pasó nada, y los que decíamos que no vamos a participar, fíjense, no participamos y no pasó nada, o sea, en ambos casos el resultado fue el mismo, participaron los participantes, porque no había garantía, porque no teníamos la certidumbre, la confianza de que concurriendo la gente a votar se iba a respetar el resultado, además, dado los hechos que se habían producido, no logramos despertar el entusiasmo de la gente para que fuera a votar. Ahora, fíjense, y perdóname que te interrumpa la siguiente pregunta, porque en eso creo yo que radica, en esto que te voy a decir la respuesta, mira, por deformación profesional, los que tenemos un oficio determinado comunicadores sociales, médicos, ingenieros, no sé, comerciantes, políticos, tenemos la tendencia a ver todo alrededor de nuestra propia actividad, o sea, lo que se llama deformación profesional. Entonces, los políticos, y es una gran falla que hemos tenido, queremos ver todo a través del prisma político, pero resulta que nuestro mensaje político, nuestra propuesta política, por muy respetable que sea, no conecta a la gente, porque a la gente lo que más le interesa en este momento es la cotidianidad, la comida que no se consigue y la que se consigue no la puede pagar por esta tragedia inflacionaria, las medicinas, los servicios públicos, electricidad, agua, la inseguridad, etc. Entonces, mientras no abordemos y no conectemos con la gente ahí, en el problema que le interesa y le hagamos propuestas concretas para las cuales hace falta estar en contacto con ellas, propuestas concretas para plantearle cómo va a salir, cómo creemos nosotros porque podemos salir de esto, la gente no nos va a enganchar, o sea, por decirlo con una palabra coloquial, no vamos a lograr enamorar a la gente si no le hablamos de su problema y de la solución que nosotros creemos que se le puede dar de la solución. Y si bien con ese Consejo Nacional Electoral hemos ganado elecciones, por ejemplo, una parlamentaria, eso es lo que nos dice, bueno, pero con ese Consejo Nacional Electoral usted ganó una parlamentaria, sí, pero ya la gente tiene la percepción de que ese Consejo no le garantiza nada y eso es una causa para que la gente no concurra por desconfianza, entonces, si es verdad que el gobierno quiere que haya participación electoral y que haya concurrencia democrática, es necesario cambiar el Consejo Nacional Electoral porque no hay derecho que el gobierno tenga el control de cuatro o cinco rectores. Tenemos una pregunta por Periscope, dime, por Instagram el usuario El Llanero Solitario pregunta ¿no van a hacerle caso al TSJ en el exilio? ¿por qué no toman en cuenta las acciones que esa institución nombrada por ustedes está decidiendo? Todas las decisiones que hasta ahora han solicitado se han tomado porque han sido decisiones encuadradas en la Constitución y a cada solicitud que hagan hay que evaluarlas si encuadran lo que hagan por ejemplo. Con relación a esta última solicitud que hizo el Tribunal recibimos el planteamiento de la Constitución pero a la vez recibimos un escrito de la fiscal en el exilio totalmente contrario a esa decisión ¿qué hacemos? Veamos decimos que la fiscal tiene razón decimos que el Tribunal tiene razón entonces permítanos por favor examinar con serenidad para no desbocarnos porque nosotros si es verdad que no podemos dar el rudo de equivocarnos nosotros estamos aquí ahora por supuesto que queremos respaldar todas las decisiones que nosotros apeladas a la Constitución dejamos que respaldamos me parece que ha sido correcta la decisión que tomó el Presidente de la Asamblea Nacional de con mucha prudencia tomar todos los recabos de los que disponemos en este momento porque aquí no hay ninguna palabra que sea la palabra bíblica esta es la Biblia aquí no hay palabras bíblicas ni del Tribunal ni de la Fiscal ni de la Asamblea ni de ninguno de los otros vamos a tomar todo el cúmulo de información que tenemos con relación a un mismo caso por dos organismos validados por nosotros que son los magistrados en el exilio y la Fiscal de Gerecidio se evalúe la consultoría jurídica y diga mira las recomendaciones estas y llegado el momento se lo vamos a discutir publicando o sea que piernas cuidado amigo que nadie está pasando por debajo de la mesa pero a nosotros nosotros estamos obligados a tomar decisiones con lo que es obrecer mi familia con Sardina y así yo no sé cuántas personas yo tengo primos tengo sobrinos a veces en la calle me abordan que me dice mire yo soy hijo de tu primo tal una familia larguísima en Valencia y en Caracas yo no puedo responder por la conducta por la actitud que tienes hermano primo bueno si tu hermano tu primo tu tío hace algo indebido o hace algo muy bueno ni tú cobras el premio ni pagas la penitencia para decirlo en griego si un puñado mío estará señalado con respuesta diríjanse contra él lo que es inaceptable que si un pariente mío familiar mío consanguíneo o afín está impulso en algún pecho del individuo y tú sabes por qué hacen eso porque los intereses privados vinculados con esos sectores le suben el tono a las disputas mencionando de a mí entonces la noticia no es fulano de tal hizo un negocio malo o bueno sino fulano no está descuñado es el hermano y además para salpicarme de paso y decir que esos negocios lo hacen porque son vinculados cosa que nunca la van a poder probar porque falta y lo que señalaron últimamente fue que Henry Ramos tenía negocio en Pedreza a través de uno de sus sectores pero usted en Pedreza reciben algún contrato a nombre de Henry Ramos alguna compañía donde Henry Ramos sea accionista alguna compañía donde el hijo Henry Ramos sea propietario o accionista y no se lo van a conseguir porque no existe es una excusa de mi homicidio yo lo único que puedo decir es no yo no maté a esa reforma pero si tú aduces que yo la maté tú tienes que probar mira aquí está el cadáver nos mandó tantos días aquí te dan las 70 son las pruebas y eso es lo que nunca se va a producir porque yo ni mis hijos ni mi cual ni tenemos contrato con ninguna del Estado venezolano ni estamos en ninguna compañía que tenga contrato con Pedreza ni hemos sido demandados ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo con negocio con Pedreza ha tenido alguna conversación con él le dijo no quiero saber nada para nada para nada yo no sé si eres socio de los denominados políticos o si no es si tienen compañeros si no tienen pregúntale a los políticos y pregúntale a él si son socios si son amigos si están consultados o si tienen intereses con un negocio porque me hacen la pregunta a mí para saber si usted no lo va a poner no la pregunta me la hacen a mí tú sabes por qué no es de ahora la pregunta algunas veces me la hacen para subirle el tono a la discurma que si que si la gente le den unas plantas y unas plantas palos o chimpas o sea bueno pregúntale a él ahora si me ven a mí con registro yo una de esas compañías que vendió una planta se me jala para que la gente se me jala desde hace tiempo estando en la mesa nosotros decidimos desde el referéndum revocatorio el referéndum revocatorio se propuso aquí la mayoría de los partidos de la mesa estábamos por promover una enmienda no revocatoria ¿por qué dejamos a la deriva la enmienda y no fuimos por el revocatorio plural eso es muy sencilla bueno para empezar también la enmienda estaba expuesta a cualquiera de los peligros que el gobierno la liquidara pero apoyamos al referéndum porque percibimos que la gente eso era lo que había calado la idea del referéndum se hizo viral por decirlo con un término que todos comprendemos entonces bueno el refiero lo que diga bueno nosotros estamos buenos mientras pero si el referéndum se hizo viral vamos a agarrar por ahí vamos todos a defender el referéndum bueno resulta que en la promoción del referéndum prácticamente de los únicos que lo sumo por todo el país a promover lo sumo a nosotros es como convivir con esta ANC nosotros no conmigo nosotros estamos ahí mira si nosotros salimos por la calle yo no conmigo con un tipo que tiene una pistola que me atraca yo no conmigo con el él está ahí contra mi voluntad como algo para impedir y así mismo el ANC como impedimos nosotros si una gente que se vivió de facto sin competencia en una elección en una autoelección pero tienen el poder de facto y se mente que haya la machinverla que fuerza física tiene la asamblea nacional y sobre todo en un país donde no hay estado de derecho que fuerza tenemos para desalojarlo bien bueno si a él le diría que de todas maneras los políticos no van a juramentarse frente a la banda de los delincuentes pero es un punto en que la polarización la gente también digamos suma para el descontento que tiene la gente los próximos pasos de acción democrática en concreto para tratar de generar estas condiciones digamos que permitan exigir mejores condiciones yo creo que en primer lugar seguir luchando por lo que consecuentemente por lo que hemos dicho que queremos que son condiciones electorales para poder participar en un proceso electoral democrático mira yo creo que la dinámica yo creo que la tragedia el problema que tiene materia ecológica con todo lo que hace un fin inflación desabastecimiento caristía etcétera va a tener que ceder convenir en condiciones electorales para buscarle una salida democrática yo estoy convencido de eso y por eso que sigo luchando y por qué porque el gobierno va a llegar a un momento en que no se va a poder sostener más y además mira te digo algo yo no sé más bien a veces uno no se explica por qué con esta tragedia no se haya producido un estallido social la iglesia la iglesia ha dado un diagnóstico del caso y ha dicho algo que no es descartable que a lo mejor la gente como que está resignada a la tragedia puede ocurrir que sea eso que dice la iglesia ahora yo creo que en definitiva la gente no se resigna por los siglos yo creo que puede haber en cualquier momento un estallido social ojo ojo y no tengo el mínimo contacto con mi puede haber vuelve de estado hay un montón de militares detenidos como 180 y no son militares que han sido atrasados en los ascensos no no primeros y segundos en sus respectivas promociones en diferentes fuerzas oficiales de importancia que están detenidos y a lo mejor han sofocado estas estas situaciones de rebeldía de militares contra lo que está haciendo el gobierno pero eso eso está escudiendo en los cuarteles en las paredes en los cuarteles hay pinta porque los militares son igualitos que el resto de los venezolanos hay descontento militar y no dan un golpe y si hay un estallido el estallido en definitivo cuando el pueblo se hace se revelan y saben que nadie sabe por dónde cogen los estallidos no sabe cuándo empiezan y no sabe por dónde cogen el lugar no termina pero por lo general esos estallidos son sofocados militarmente y por la fuerza eso equivale de alguna manera también a irrupción fáctica de las fuerzas de los conflictos muchas gracias por recibir por la conversación chau 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 ¡Suscríbete!